Señor representante del VIV en Costa Rica, Francisco Javier Urá. Hoy celebramos la finalización de un proyecto relacionado con el saneamiento del país. Y así nos sumamos con las acciones del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, en cual es garantizar la disponibilidad y gestionar el agua y saneamiento de todos. Seguidamente escucharemos las palabras del señor Francisco Javier Urá, representante del VIV en Costa Rica. Muchas gracias. Amigos todos, es para el Banco Interamericano de Desarrollo un verdadero honor y una gran satisfacción estar aquí este 8 de junio, celebrando el Día Mundial de los Océanos, con la inauguración de una obra que va a permitir eliminar la descarga de millones de litros diarios de aguas residuales que se vertían al río Cilví. Esto representa un gran hito porque además permite quebrar una falsa disyuntiva que a veces se plantea en los programas de desarrollo. Y es si trabajamos con las comunidades locales o trabajamos con grandes bienes públicos regionales o globales. Pues bien, este es un ejemplo claro de un proyecto liderado por la República de Costa Rica, liderado por el AIA, donde los vecinos de los barrios sur de la capital van a ser los primeros beneficiarios con acceso a saneamiento, con acceso a acuíferos no contaminados, pero a su vez Costa Rica muestra su liderazgo regional y global, contribuyendo a un bien público global como es contar con Océanos Lígrinos. En esa empresa, el contar con el Banco Interamericano es realmente un honor para nosotros. Esta es una inversión, además, importante en monto, 24 millones de dólares, en beneficiarios, pero además por un motivo que sabemos que es preocupación particular del presidente de la República y que nosotros hacemos nuestros, y es que es un proyecto que se ha realizado en plazo, que se ha realizado sin sobrecostos y que se entrega en ese sentido a los beneficiarios. De nuevo, en nombre del Banco Interamericano, quiero agradecer a todos por este esfuerzo colectivo, quiero agradecer muy particularmente a Costa Rica por mostrar con el ejemplo cómo se puede contribuir a objetivos globales de desarrollo, trayendo a su vez beneficios particulares y tangibles a las comunidades que más lo necesitan, como es el ejemplo de los barrios sur, agradecer el liderazgo de la Presidencia de la República, el liderazgo de la AIA y reiterar el compromiso del Banco Interamericano en este esfuerzo colectivo. Muchísimas gracias. Precisamente gracias a entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo, es que el Gobierno de la República puede ejecutar obras que encuentren paradigmas. A continuación, vamos a apreciar un video que visibiliza el alcance de estas obras. La mayoría de las aguas residuales, también conocidas como aguas usadas, provenientes de vivienda y comercios, terminan en nuestros ríos y quebrados. Es por eso que para solucionar esta problemática, el AIA ha ajustado al programa Ruta de Sanidad. Bueno, el Banco Interamericano de Desarrollo es un proyecto que realmente estamos muy orgullosos por varios actores. Primero en todo, por el número de beneficiarios, estamos hablando de más de medio millón de habitantes en todo lo que es la región sur de la capital, en todos los barrios sur, con lo cual una serie de poblaciones que tienen una serie de necesidades que queremos que van a atender van a ser atendidas de una manera satisfactoria. Segundo, es una reducción significativa, en el número de votos, estamos hablando de 24 millones de dólares, realmente es una inversión que creo que los ciudadanos de los barrios de la zona sur van a sentir. El desvío del colector TBI consiste en una modificación del trazado del actual colector que se encuentra ya deteriorado, tiene una longitud total de 6.7 kilómetros, de los cuales 6 kilómetros son, utilizando la tecnología de microcumereo, instalando coerías que van desde 1 metro 20 a 1 metro 50 de diámetro. Los restantes 700 metros se instalaron a San Javier. Por ejemplo, hemos pasado de manera subterránea por la rotonda de La Paz, por la rotonda de San Sebastián, la rotonda del rancho Guanacaste, hemos pasado por Artillo 4, Artillo 6, pasado Artillo 7, y de manera subterránea, por debajo de la circulación, hemos pasado de la marginal sur de la circulación, a la margen norte, y ya hacer la conexión al cuenque, y así llevar las aguas de siluajes hasta la parte del tratamiento, porque está ubicada en los tajos, en Europa. En este trabajo que estamos pasando por debajo de la circulación, se extendió en 325 metros y se hizo una curva, que es una curva muy amplia para este tipo de trabajos. La construcción de desvíos de vivir ante una obra subterránea como Nicucunaleo, y también los pozos por lujos, ha tenido un impacto muy positivo en el tiempo de ejecución del proyecto. El proyecto ha finalizado el tiempo, el costo, con una gran calidad también constructiva. Así que en general, en términos generales, fue un proceso muy complicado, muy duro, pero sí bastante exitoso, en que los tiempos se fueron cumpliendo, y lo más importante para nosotros como Huaca, es saber del beneficio que este sacrificio para nosotros y nuestros clientes, iba a representar para los ríos de Costa Rica. A continuación, vamos a escuchar las palabras del presidente de AIA, el señor Alejandro Guillén Guaya. Muchas gracias. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Primeramente, mis saludos a la señora Rodrigo Chávez, presidente de la República, señor canciller Adriano André, autoridad del gobierno, excelentísima señora, Beatriz Martínez Sánchez, señor de España, director de la República, señor presidente de la República, también gracias a doña Silma Arquiz, quien lideró este proyecto por parte del BID, y por favor levante la mano, los que estuvieron impuestos en este proyecto, porque quiero dar el crédito a la unidad ejecutora. Bien alto. Porque estas son estrellas que se me hacen. Un aplauso, porque es lo mejor que tenemos en AIA. Gracias a los invitados especiales, miembros de la prensa, también externo, mi más caligoso saludo, a las personas que nos acompañan, tanto de manera presencial, como de forma virtual. Hoy, 8 de junio, se celebra a nivel mundial, el Día del Oficial, le damos las gracias, señor presidente, por acabar, por aquí, por su camino, contaremos. Por eso me complace, que en el marco de este día, estemos inaugurando, este colector de Río Teribí, una obra que representa, un hito, al hacer posible, que los 21 millones de litros de agua, residuales que iban al río Teribí, ahora sean tratados, y no contaminen nuestros ríos, ni nuestros mares. En la Ruta de Sanamiento, impulsada por nuestra institución, trabajamos en brindar una solución, para tratar estas aguas, y devolverlas limpias a nuestros ríos. Con esta obra, se eliminan las descargas de aguas residuales, de un gran sistema existente. Hoy más que nunca, estamos impulsando proyectos, que sustentarán necesidades de agua potable, y apacarillado, sanitario, para mejorar, la cantidad ambiental, la salud pública, y el desarrollo económico de los años. Es una tarea ardua, pero me he comprometido, como señor presidente, en la República, establecer las prioridades, y gestionar los recursos, de forma estratégica, para que esto sea una realidad, en el menor tiempo posible. Este colector, forma parte, del denominamiento ambiental, del área metropolitana de San José, que inició en enero del 2020, y gracias al financiamiento, del Banco Interamericano de Desarrollo, por 24 millones, como mencionó, también beneficiará a 525 mil habitantes, en el sur de la capital. El proyecto, implicó la colocación, de 6.8 kilómetros, de tubería sanitaria, de gran tamaño, para dar las aguas residuales, a la planta de tratamiento de los tajos, en la bruta, la cual es un gran orgullo, para nuestro país, y para nuestra institución, porque es una de las más importantes, de Centroamérica, y es importante mencionar, que utilizó, la tecnología de microtumelio, que es una fuente es la fuente, que les acudamos con un lugar en el plan, ¡aud daily, y la fuente, y cir Page, y la fuente es tan la fuente,